hace unos meses me compré una bicicleta eléctrica y me ha aparecido una compra demasiado buena entonces quería compartir con ustedes lo que me ha parecido bueno lo que me ha parecido malo y si ustedes quieren comprar una me gustaría decirles desde mi punto de vista qué son las cosas que deberían tomar en cuenta a la hora de elegir la bicicleta que más les conviene esta es la teo y 955 gt y es la que les voy a contar cómo me ha ido y 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 Gracias por ver el video. Las bicicletas eléctricas se están poniendo muy de moda en el país. Y es que, a pesar de tener motor, no son catalogadas como motocicletas, por lo que no requieren licencia, ni placa, ni marchamo. Existen varias marcas y modelos, para todos los gustos y presupuestos. Este modelo en particular es la 955 GT de la marca TLG. Cuenta con un motor de 800 watts y baterías de 60 voltios, que le permiten cargar un máximo de 136 kilogramos. Su velocidad máxima va desde los 25 a los 37 kilómetros por hora, y cuenta con una autonomía de entre 45 y 50 kilómetros por carga. Cuenta con luces direccionales, luz principal, pito y tres velocidades. Se carga directamente en un enchufe de pared de 110 voltios, de los que tiene cualquier casa normalmente. El cargador incluido corta el flujo de corriente cuando la bicicleta se cargó al 100%, evitando daños a la batería. De esta forma, uno puede dejar la bicicleta conectada todas las noches, para comenzar cada día con el 100% de batería disponible. Entonces, si ustedes quisieran comprarse una bicicleta de estas, ¿qué es lo primero que tienen que tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión? Lo primero que tienen que tomar en cuenta es la presencia de la marca en el país, que tenga un taller de repuestos en donde les puedan dar soporte si la bicicleta que ustedes compren sufre algún problema. Hay gente que nada más se encarga de importarlas y venderlas en el país, esa gente no les va a dar ningún soporte. No se van a hacer cargo si algo se les rompe, si algo les falla, ellos solo son vendedores, solo son importadores. No hay una presencia oficial de la marca en el país que les pueda ayudar a resolver cualquier problema. Entonces, lo mejor es asegurarse que la marca que ustedes van a comprar tenga un taller en el país en donde ustedes puedan acudir a comprar el repuesto que necesiten y que ellos les puedan ayudar en cualquier cosa que ustedes vayan a necesitar para resolver un problema con su bicicleta. La otra cosa importante a tomar en cuenta es el tamaño de la bicicleta. Si la quieren para un pasajero o para dos pasajeros, si quieren que tenga una canasta para poder llevar cosas, para poder guardar cosas, ya sea al frente o atrás. Hay muchos modelos y hay muchas opciones que ustedes tienen que tomar en cuenta de qué es lo que ustedes necesitan. También es importante que pregunten por la duración de las baterías. ¿Cuánta distancia van a poder recorrer con las baterías que tiene la bicicleta? Depende mucho de la distancia que ustedes necesiten recorrer, ya sea que la quieren para ir a ser mandado cerca de su casa o porque la quieren para ir a trabajar. Tienen que saber la distancia que necesitan recorrer para que se aseguren que las baterías de la bicicleta que están comprando van a cumplir con esas necesidades. La otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es la calidad de los materiales. Una vez fuimos a ver unos modelos que estaban vendiendo que tenían un precio muy económico, que llamó la atención porque estaban económicas, pero al llegar a verlas era un plástico como de juguete, un plástico muy suave, parecía un juguete, un carrito de plástico. Y eso no va a ser muy bueno para ustedes porque es un medio de transporte. Entonces, aunque haya que pagar un poco más, si pueden encontrar materiales de calidad, sería mejor. Y la última cosa que tienen que tomar en cuenta es el presupuesto que ustedes tengan. Saber con qué monto cuentan para a partir de ahí llegar al vendedor y decirle, ok, cuento con tanto. A partir de ahí, qué opciones me ofrecen. Hay tiendas que tienen opciones con cuotas, con tarjetas de crédito, con tasa cero. Entonces, si tal vez no tienen un presupuesto muy alto, pero tienen opción a una tarjeta en la que puedan utilizar uno de estos servicios de tasa cero o cosas así, tal vez es algo que les pueda funcionar bastante bien. Sería una buena inversión. Entonces, en experiencia, ¿qué ha sido lo bueno y qué ha sido lo malo? Una de las cosas buenas es que he ahorrado gasolina. En realidad, otra de las cosas que me ha gustado es la experiencia de manejar una bicicleta eléctrica. O sea, uno va ahí en su rabido, ojalá de noche, hasta se escuchan los grillos y todo, el silencio que hace. Entonces, es una experiencia súper vacilona, súper placentera. La otra cosa buena es que ayuda con el medio ambiente. Porque si no usa gasolina, entonces está siendo uno amigable con el medio ambiente al mismo tiempo que se traslada. Otra de las cosas buenas que me sorprendió es que sube las cuestas mejor de lo que pensé. Por mi casa hay una cuesta bastante elevada y la bicicleta la sube súper bien. Al principio tenía mis dudas de si iba a poder soportar esa cuesta, la cuesta que queda por mi casa, pero cumplió la tarea, funciona bastante bien. Y otra de las cosas que más me ha gustado en estos tiempos es que con la restricción vehicular me ha salvado. Porque al no tener placa, y al ser prácticamente una bicicleta, la puedo sacar a cualquier hora, cualquier día. Entonces, hay días que tal vez con el carro tenga una nueva restricción y no puedo llegar a tal lugar, pero con la bicicleta llegué súper bien. Entonces, para la cuestión de la restricción vehicular, funcionó bastante bien. Ahora, ¿qué ha sido lo malo que me topé con este modelo en particular que yo me compré? Lo primero que he notado es que, aunque sea para dos pasajeros, cuando ya alguien se monta en el asiento de atrás, sí se siente como un poco forzada. Y de hecho, si la persona es un poco pesadita, no siento que responda de la mejor forma ya con dos personas. Tomando en cuenta que el límite son 130 kilos, ya habría que ser ahí la suma de cuánto pesan las dos personas, pero en general, si son personas ya un poquito grandes, no siento que responda de la mejor forma. La segunda cosa que no me ha gustado mucho son los pedales, que prácticamente están de adorno. Si la bicicleta está apagada, no se puede usar como una bicicleta normal. Al menos este modelo que yo tengo. Sé que hay otros modelos que sí son un poco más bicicleta en la que sí se puede pedalear, pero en este modelo en específico, si la bicicleta está apagada, los pedales no sirven de mucho. Otra cosa que está un poquito débil en este modelo en específico, es que la luz que trae en las noches no es muy buena, que digamos, no es muy potente. Esa luz en las noches no sirve de mucho. Se ve en la calle más o menos, pero lo más importante es que los cabros no lo ven muy bien a uno. Entonces, para resolver esa situación, lo que hicieron es que le pueden instalar esta luz extra, que se ponía aquí abajo. En la misma tienda donde yo la compré, me la instalaron, pero sí no venía originalmente en el modelo. Entonces, si ustedes piensan andar mucho de noche o es importante para ustedes tener la bicicleta disponible en las noches, lo mejor es que le instalen una de estas luces extra para que ayude a esta que está aquí arriba. Y así ya la calle se ve mucho mejor y los cabros los van a ver mucho mejor a ustedes. Hasta aquí este video. Si te ha gustado, puedes darle un poquito de amor al botón de me gusta. Y ya que estás en eso, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Si tienes algo que aportar a este tema, puedes ponerlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.